Mi Bayamo de siempre fue el espectáculo que rindió homenaje a la ciudad en su 510 cumpleaños. Una representación de bayamenses acompañados por Wilber Jerez Milanés, miembro del Buró Provincial del Partido y Yannick Citerri, gobernadora, se dieron cita en la Plaza del Himno para celebrar el aniversario. Con dirección artística de Wilder Justis, la gala evocó pasajes significativos desde la génesis fundacional hasta los sucesos que más distinguen a la villa surgida en aquel entonces cerca del poblado del actual municipio de Yara. Un elenco conformado por el quinteto Entre Cuerdas, el dúo Perla Bosch, el coro Ismailillo, Omar Pupo Sánchez, Alex de Jesús y el cesteto Virama, entre otros, resaltaron en escena el ambiente armónico natural que identifica a la segunda villa cubana fundada el 5 de noviembre de 1513. Aquí se evocó a Pedro Figueredo, Perucho y a Francisco Vicente Aguilera, iniciadores del proceso independentista contra la colonia española. Música, danza, teatro, trova, canto y poesía alabaron a la ciudad, a las místicas leyendas que se entretejen en más de cinco siglos en torno a la historia de la urbe oriental. José Alberto Tamayo Díaz, el ruiseñor, estrenó la canción que dio nombre a la celebración Mi Bayamo de Siempre, tema ganador del concurso convocado por la Asamblea Municipal del Poder Popular. Rey Dier Bernal Gómez, gobernador de Bayamo, invitó a todos a brindar por la obra colosal de la villa 500 años después. La añeja y legendaria ciudad sigue auténtica y creativa, intrépida y natural. Con la colaboración de Videos Crisol, Ernesto Parra y Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma. ¡Gracias!